Así es, el presidente electo Lenín Moreno se compromete a revisar la ley de comunicación como la judicialización de la protesta social. Lo hizo en presencia de dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas. Primer encuentro con representantes de las nacionalidades indígenas, luego que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer los resultados de la segunda vuelta, quedan como ganador a la presidencia, a Lenín Moreno. Quiero estar en contacto permanente con ustedes para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de ustedes, del gobierno, del país entero. Moreno recibiendo muestras de apoyo a la gestión que efectuará al mando del Poder Ejecutivo. Las nacionalidades no vamos a permitir que se rompa el orden constituido, vamos a defender como lo estamos haciendo. A más de los 10 años, compañeros, a continuar, a defender, a sostener este proceso del proyecto político. Demandando ser parte del gobierno. No estoy en contra de la administración anterior, pero sí quiero puntualizar que en su administración queremos la inclusión. Cómo tratar la situación de dirigentes indígenas enjuiciados. No pueden seguir siendo llamados a los tribunales, a las fiscalías, compañeros y compañeras. Y ojalá en su administración podamos, podamos resolver definitivamente este problema. Hay que conversarlo. No olvidemos que hay hermanos heridos, hay hermanos ecuatorianos fallecidos, y lo consideraremos todo. Moreno comprometiendo desempolvar leyes como la agraria. Más acceso a la tierra. Ya es hora pues de que se cumpla esa reforma agraria. Y tratar la ley de comunicación. Habrá cambios que hacer, pero pienso que sí debemos transformar en algo la institucionalidad. Creo que la institucionalidad en la práctica ha resultado excesivamente exigente y demasiado y sancionadora. Vamos a cambiar también esto. Informó Héctor Romero.